Y volvieron los compradores de todas las categorías, tanto del que viene a comprar por negocio, que es el que viene en los ônibus, como el comprador de alto poder adquisitivo, que viene el fin de semana y se queda aquí en Rivera. Hemos hablado con algunos de ellos, como están muy limitados los viajes al exterior de Brasil, la gente está por venir a Rivera, a un paseo, a comprar, y bueno, eso ha movilizado mucho nuestra frontera y ha llevado a que muchos locales que habían cerrado sus puertas hoy se estén realizando reformas a adecuación de esos locales para la apertura de nuevos comercios, lo cual nos deja enormemente satisfechos ya que se está reactivando nuestra economía. Un intenso movimiento además de ciudadanos uruguayos que vinieron desde el sur a pasar las vacaciones. También tuvimos de eso, también tuvimos bastantes reuniones por ese aspecto, de tratar de cuidar tanto la gente que vino del sur como la gente que de aquí a Rivera viajó al norte de Brasil por distintos eventos deportivos y se está haciendo un seguimiento de cada uno de esos casos. Carlos, ¿un trabajo intensivo llevará a cabo inspección general dado que vacaciones en Brasil? Es que no, en realidad más de lo que hacemos es muy difícil, pero hoy estamos con el tema de la vacunación, es lunes, no tenemos tanto movimiento en el centro, pero seguimos trabajando en el tema de la vacunación, en el tema de los controles de las iglesias, de las reuniones en los clubes deportivos, comenzamos con las fiestas con el protocolo, o sea, tenemos una ardua tarea. ¿Las iglesias han cumplido el protocolo? Sí, la verdad que sí. El otro fin de semana sí tuvimos que suspender una actividad religiosa que incluía cánticos y bailes y que no se cumplía ningún tipo de protocolo. Y este fin de semana no tuvimos ninguna intervención, sí aquí en el centro, dos comercios que cedían el aforo, que fueron clausurados preventivamente, y después no tuvimos ningún tipo de otra actividad, otra intervención que tuviéramos que destacar. ¿Accidentes varios? Sí, lamentablemente sí, sobre todo ayer domingo, muchos accidentes, entre accidentes con lesionados y sin lesionados, una decena de accidentes, cosa de que lo vamos a plantear la necesidad de contar con más equipos y con más personal para tratar de poder abarcar toda la tarea que tiene hoy por delante la Inspección General, que nos lleva a trabajar desde las 7 de la mañana hasta a veces las 3, las 4 del otro día, y las 3, las 4 de la mañana, o sea, jornadas de 20 horas que insumen mucho esfuerzo por parte de nuestros funcionarios y que ahora se está viendo reflejado en algunos problemas de tránsito que estamos teniendo, o sea, nos hemos dedicado tanto al tema de la pandemia que hoy tenemos inconvenientes en el tema de tránsito, situación de que Rivera ya la tenía controlada y también estaba entre los primeros lugares. ¡Gracias!